Parque Nacional Yosemite El Parque Nacional Yosemite se ubica a 320 kilómetros al este de San Francisco en California Cubre un área de 3.081 kilómetros cuadrados y fue nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1984 Es reconocido internacionalmente por sus altos de agua, ríos cristalinos, bosques de secuellas gigantes y su gran diversidad biológica El Yosemite tiene cuatro entradas, Merced Grove y el Portal en el oeste, Mariposa Grove por el sur y Tioga Paz en el este El Parque Nacional Yosemite 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 Fue muy difícil subirla con cuerdas. La National Geographic hizo un documental de un pibe que se llama... Holol. Holol, ah, sí. Después el nombre se lo dejó bien acá abajo. Claro, claro. Hay un documental que se llama Free Solo. Este pibe está entre los diez deportistas más grandes de toda la historia. Junto con Maradona, Jordan o los conocidos. Se preparó seis años. En esos seis años estudió la montaña y probó con cuerdas. De todas formas, cuando se sintió seguro con la National Geographic, se mandó sabiendo que era muy probable que podía morir y lo logró. Si quieren ver bien el documental, lo vimos antes de venir acá. Dura una hora y media. Está muy bueno. Lo encuentran en Netflix y en Amazon Prime. Estas son las dos cascadas a las que se llegan. Es 0,3 millas, 1,6 millas. Y ya después el Half Dome, que es mucho más lejos. Hay poca gente en el camino porque es temporada baja. Así que se disfruta bastante. Bueno, este es el final de la primer cascadita. Miren lo que se ve si empezás a bajar las piedras. Porque en el de arriba no se nota. Así que bajé un poquito y miren, es un espectáculo. La verdad es que la laguna ahí abajo, la cascada. Se está disfrutando muchísimo este viaje. Seguimos subiendo, caminando hacia la segunda cascadita. Y estamos como arriba de la cascada que vimos recién. El camino es agotador. Es subida alta. Ahí vienen los chicos. Como pueden ver, está muy empinado. Pero, ahora, al llegar ahí, a la cima de este coso de rocas, ya... ¡Uh! Casi me mató. Se hace todo más plano. Bueno, un kilómetro y medio más hasta la segunda cascadita. Ese va a ser el destino final de este trekking. El paisaje ahora cambió rotundamente. Es más bosque. Y ya se puede escuchar el sonido del agua caer. Este saludo de prensado del agua caer. Mír ¡Suscríbete! Aunque no hemos visto ninguno, nuevamente hay advertencia contra los osos Que no está bueno darles de comer, hace que sean más agresivos Lo mismo para otro tipo de animales Y ojo con la correntada del arroyito porque te podés morir, dice acá Bien claro, ¿eh? Así que bueno, la verdad que este pedazo del Yosemite está muy bueno Este pedazo, esta zona del parque, la recomiendo muchísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yosemite, así que les recomiendo que si ustedes no quieren acampar adentro Vengan a esta ciudad porque hay un montón de hotelitos y te queda a una hora Es la más cerca que está del parque nacional En temporada alta se llena así que reservan con tiempo Pero en temporada baja hay lugar, se encontró fácil Miren, es el típico hotel estadounidense con todas las puertitas una al lado y la otra La vista a la ruta, yo estoy en la parte de atrás porque hay mucho ruido de autos que pasan Más o menos unos 30 dólares sale por noche por persona, está bastante bien Ahora vamos a hacer otro sendero del Yosemite y vamos a terminar en el valle nuevamente para ver el atardecer Para quedarnos un ratito ahí antes de que anochezca Cerca de la montaña del Capitán para sacar unas buenas fotos En este segundo día de recorrida decidimos ingresar al parque por Mariposa Grop en el sur Para visitar la zona de los ecuoyas gigantes, los árboles más grandes del mundo Ya estamos en el parking del Mariposa Grop Tenés dos opciones, o tomás un colectivo, un bus gratuito O podés ir por un trekking que es por allá Es aproximadamente 2 kilómetros y medio Nosotros vamos a tomar el bus gratuito porque tenemos poco tiempo para seguir recorriendo otras cosas Bueno, el free shuttle hoy no está funcionando así que vamos a tener que hacer la caminata Y yo le acabo de decir al Fabri que me iba queriendo tacho para que los beers no coman Y ahí me di cuenta que dije cerveza y en realidad quise decir oso Y el Fabri me está explicando acá la diferencia Bear es el oso y la A siempre se alarga un poquito, bear Y el cerveza es beer Y después me dijiste otra que era dar fruto Dar fruto es bear fruit, que es lo mismo que oso, se escribe igual Y es llevar, dar fruto, ¿no? bear fruit No solo es un programa de viajes esto, sino también damos clases de inglés I've been told I should go, find myself again You're taking my soul, everything I own, poison in my head We fall down the more, we keep trying Leading us with scars, I've been told I should go And find myself again We're leaving, we're leaving, we've been telling my soul We're leaving, we're leaving, we're around the more, we keep trying We're leaving, we're leaving, we're leaving, we're leaving, we're leaving, I'll find myself again We're leaving, we're leaving, we're leaving, we're leaving, we're leaving, we're leaving Seguimos caminando hacia la parte de los Secuoyas El camino, la verdad, es mucho más fácil que el de ayer Muy transitable, aunque es más largo Pero sencillo, sencillo, vos caminás, normal Apenas un poquitito de subida Llegamos a la parte donde te traería el colectivito gratuitamente Y ahora hay que hacer un trekking más hasta el Grizzly Giant Que es el secuoyas más grande de este parque Aproximadamente dos horas más caminando El camino es sencillo, como les dije Pero bueno, tenganlo en cuenta Porque van a tener que hacer primero un trekking Si está cerrado el colectivo gratuito Es decir, si no está funcionando Y otro trekking más para ver el secuoyas más grande Bueno, acá tenemos un ejemplar de secuoyas muerto Caído, derribado, derrumbado, como quieran llamarlo Miren, miren lo largo que es Impresionante Esto es para darse más o menos una idea Igualmente este debe medir aproximadamente 60, 70 metros Pero los más grandes pueden llegar a medir más de 100 Una locura Un000ml Otra Gap Dejando Estrella Hemos llegado al Grizzly Giant, no parece tan grande como pensaba, pero está muy bueno, debe ser por lo grande del diámetro que tiene su tronco, en la base realmente sí es muy grande, pero la altura no es tanto, así todo está muy bonito. ¡Suscríbete al canal! Estamos regresando hacia el parking, la verdad que valió muchísimo la pena el recorrido, el bosquecito, los árboles, muy muy bonito la verdad. Vamos a ir ahora, como les dije, hasta el parking y ahí seguimos por dentro del Yosemite, nuevamente a la piedra del Capitán para disfrutar de las vistas, estar un poquito más relajado, no creo que hagamos ningún trekking, simplemente comemos ahí en la base del Capitán y disfrutamos de las hermosas vistas. A lo largo del valle van a ir encontrando barrollitos, cascaditas, bosquecitos, aprovechen y sáquense fotos, donde más les guste, hay muchos lugares, así que recórranlo, miren, ahí están los chicos sacándose fotos en el arroyito, el Capitán de fondo. Disfruten, disfruten mucho del lugar, paren, vayan recorriendo, caminen, respiren, es fantástico. Ahí tenemos algunas sogas. Aquí usan los escaladores, ven, ahí pueden seguir la línea. Bueno, traveleros, acá termina el recorrido por el Yosemite, mientras los chicos bajan, esperemos que salga todo bien, ha sido un viaje espectacular. Nos vemos como siempre en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!